Se enciende cuando baila, se pone de frente o de pala Ella la reina del dancehall, no le igualan, a ella nadie le gana Sensual, sin igual, como ya no hay nadie Se siga el, that's right, y al shorty frente el party Hasta abajo dale, no pares, quiero menearte Que como tú no hay nadie, cuando lo bates De al muévete cruel, de cabeza pega a la pared Como tú quieras si te sabe mover, a mi manera tú lo tienes que hacer Bajando te quiero ver, lento sube después Demuestra que tú estás bueno, este short te queda bien Quebrando el día otra vez Mueve el cubo pa' atrás Queba el cubo tic-tac Da la cerca de más que yo quiero, ménate, no me puedo dejar No tengas miedo, me va Baila el ritmo de compás Ponte de espalda a la más Que yo me pongo atrás Me acerco a ti y te empiezas a mover Mujer, dale mami, muévete cruel Que esto se siente bien Pretty room, tira la plena rafié No te pares de mover No way Se enciende cuando baila Se pone de frente o de espalda Ella la reina del danzar No le igualan A ella nadie le gana Sensual, sin igual Como ella no hay nadie Se siga, estás right Y al short y prende el pared Hasta abajo dale No pares Quiero menearte Que como tú no hay nadie Cuando lo bates Yeah Yo Rafiés Yo El Charri Yo DJ Andy Tú a la prende party Yo Ariel Adictus Yo DJ Goyo Crazy Kila Calizo Monopoly Este es Calo Estudio Este es Flow So Hot Music Yo soy Bozzi Yo soy Bozzi Yo a la prende party RH Club La Black Community Club Yo La Zeta Club Los DeFi DJ One Love